Sabemos que Shakira es una de las artistas que sabe cómo llegarle a su público y esta vez yo creo que literalmente hizo llorar a medio mundo en esta ocasión con Acróstico. Sabemos que en días anteriores escuchamos la letra de esta canción y un video, pero ese no era el video oficial. Recientemente, hace menos de una hora, acabo de publicar un video, el video oficial de Acróstico, donde se le ve con sus dos hijos Milan y Sachan. Y no solo eso, también se ve cómo los niños cantan. El video representa nuevos cambios, cómo les cambió la vida, muestran imágenes de una casa con espacios vacíos y luego se le ve a ellos en medio de unas cajas como si recién llegaran a un lugar, recién se han cambiado, pues demostrando que van a empezar un nuevo camino. Se les ve sentados en un piano a los tres tocándolo. En el momento en el que Sacha empieza a cantar, allí empieza uno a sentir miles de emociones porque el niño canta muy tierno. Ver cómo lo mira Shakira y que el niño siente la canción. De igual manera también se ve al final que canta Milan y es algo hermoso. La verdad es que yo literalmente lloré viendo este video y yo sé que muchas personas y creo que, no sé, conecté tanto que parece como si sintiera todo lo que quizás ellos en su momento sintieron cuando se les derrumbó su familia. Pero ahí están los tres juntos apoyándose y es hermoso ver cómo una madre puede tocar el corazón de sus hijos de esta manera y cómo conectan de bonito con el arte, con la música. La verdad es que Shakira es un genio. Mis felicitaciones y además de eso, si no han escuchado la canción los invito para que vayan ya mismo a escucharla.